Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de las colecciones de los suscriptores Esta sección, que bueno, como siempre decimos, son vuestras colecciones las protagonistas, sois vosotros Al fin y al cabo los protagonistas de esta sección Y desde aquí pues os agradezco un montón todo el apoyo que va recibiendo semana tras semana esta sección Donde bueno, pues muchos de vosotros vais participando, me vais haciendo llegar imágenes, vídeos de vuestras colecciones Y siempre pues es un placer poder comentarlas, poder darles un vistazo y sobre todo compartirlas con todos vosotros Disfrutar de vuestra colección, que siempre es lo que os trato de transmitir en esta serie de vídeos Que lo importante del coleccionismo es por supuesto y primordialmente el poder disfrutar de esa colección que tienes Sea de lo que sea y bueno, pues si lo podemos compartir con más gente y disfrutarla en compañía de más gente Pues siempre muchísimo mejor Hoy os traigo la colección de Kersi Gamer, que desde aquí le agradezco muchísimo que se haya animado a compartir su colección Enviando sus imágenes y bueno, pues para mostrarlas aquí, ¿no? en el canal y poder comentarla y verla todos juntos Antes de ir a ver la colección de Kersi Gamer, pues para todos aquellos que os apetezca, os animéis a participar en esta sección Y digáis, bueno, pues vamos a compartir mi colección también por el canal de George Pues ¿Cómo podéis hacerme llegar vuestras fotos, vuestras imágenes? Pues en la descripción de los vídeos tenéis siempre mis redes sociales, el correo electrónico del canal Pues para que a través de esos medios os podáis poner en contacto conmigo y facilitarme vuestras imágenes, vuestros vídeos Lo que a vosotros os apetezca enviar y compartir en esta sección De todas maneras, en la descripción de este vídeo también lo tenéis especificado Y por supuesto aclarar que no hay necesidad de que sea exclusivamente de Dragon Ball Si vosotros por el motivo que sea coleccionáis cualquier otra cosa, videojuegos, cine, lo que sea, anime, manga, da igual lo que sea También lo podéis compartir, no hay ningún problema Si bien es cierto que, bueno, pues al ser una temática mayoritaria la que tenemos en el canal de Dragon Ball Pues habitualmente lo que vemos es colecciones de Dragon Ball Pero vamos, no os preocupéis que no hay ningún problema porque sea de cualquier otra temática Que aquí pues siempre estamos abiertos precisamente a eso, a disfrutar de vuestras colecciones por supuesto Ahora sí que sí, y dicho lo cual, vamos a pasar a ver la colección de Kersi Nuevamente muchísimas gracias Kersi por haberte animado a compartir con todos nosotros tu colección Que siempre es un placer poder tenerlas por aquí, por el canal Vamos a ver qué es lo que me comentaba Kersi Que bueno, pues me decía Hola, yo también tengo colección de figuras Pero no están como yo querría Están en un mueblecito Bueno, pues vamos a pasar a verlas, ¿no? Gracias Kersi No os preocupéis Muchas veces, pues por temas de espacio Por temas de distribución de cada uno donde vive De sus casas y demás Pues hay veces que no se puede tener como uno a lo mejor quisiera, ¿no? Y como le gustaría Pero bueno, aún así Pues oye, aunque sea en un mueblecito Como nos dice Kersi Si al fin y al cabo están bien distribuidas y tal Pues tampoco pasa nada Ya digo que lo importante es disfrutar Así que venga Vamos allá con la primera imagen Que bueno, pues fijaos, ¿no? Primera foto Y aquí tenemos a los tres villanos principales De Dragon Ball Z Con Goku en Super Saiyan 3 Ahí un poquillo más atrás, ¿no? Y bueno, pues también vemos a Baba Vemos a Gotenks A Majin Buu, ¿no? De fondo Así un poquito También vemos unas piernas Que supongo que ahora veremos De qué figura se trata, ¿no? Pero bueno Estas tres figuras principales Que nos encontramos aquí Pues bastante bien, ¿no? De los tres villanos de Z Siempre es un lujazo Y siempre es un gusto Poder verlos Bueno, aquí estamos viendo Otra imagen, ¿no? Obviamente Segunda imagen Del vídeo de hoy Y no podían faltar Las bolas de dragón Las Dragon Ball Ya sabéis que esto Casi se ha convertido En un meme del canal, ¿no? Y de que En todos los vídeos De las colecciones De los suscriptores Nos encontramos Con las bolas de dragón Obviamente Es un producto Que la mayoría de nosotros Me voy a incluir Porque yo también las tengo La mayoría de nosotros Tenemos en nuestra En nuestra colección Y bueno Pues ahí están, ¿no? Y vemos Un montón de figuras más Vemos por allá El Shenron Vemos a Freezer Y demás Al comentarista Del torneo De artes marciales Estas figuras Con estas bases negras Estilo Gasaponcillo Chiquitillas Yo creo que son De alguna colección No obstante Pues Kersi Estás invitado Como siempre A todas las aclaraciones Dejarnoslas Por los comentarios Y si alguno de vosotros Pues también Conoce De donde proceden Pues también lo podéis decir Lo podéis dejar en los comentarios Por supuesto Que también lo bueno es Ir aprendiendo ¿No? Entre nosotros Claro que sí La verdad que Bueno Pues bastante guay Bastante Bastante chulo Veíamos por ahí Las piernas De Bulma También ¿No? Y bueno Pues aquí por ejemplo Fijaos Tenemos también Alguna figura De Dragon Ball ¿No? Como ese Gogeta O ese Ozaru Y también vemos Por ahí a Sasuke De Naruto Y también vemos Un poquito Una parte Una parte Parte del brazo Y la pierna De Midoriya ¿No? De Deku De My Hero Academia Que bueno Pues también También genial Mola un montón La verdad es que Están muy chulas Ir viendo así Las colecciones Fijaos Las siguientes De Saitama También One Putsman Que a mí particularmente La serie Pues me gustó Me entretuvo bastante One Putsman Y bueno Pues aquí tenemos A Saitama Que también está Muy muy chula Fijaos Aquí tenemos también En esa panorámica ¿No? De todas estas Todas estas figuras Bueno Vemos a los tres villanos Como comentábamos antes ¿No? Y vemos alguna más Vemos a Yajirobea Trunks Vemos a Baba En fin Vamos viendo Alguna que otra Que otra más Fijaos Fijaos Las piernas Las piernas Que veíamos En esa primera imagen Precisamente Son las de Saitama Que aquí Pues ya luego Vemos la figura Un poquito mejor Y podemos deducir Que son las piernas De Saitama Bueno Están muy Están muy bien Muy chulas Fijaos Aquí tenemos A S.P.Lav También Bastante guay Que está A los pies De S.Goku De Yadrat ¿No? Y al lado Vemos una pierna De Naruto En fin Podemos ir deduciendo Alguna de las figuras ¿No? Bueno Bastante bien Ese P.Lav Sí señor Bueno Aquí tenemos Este se me escapa Este sí que no sé De qué anime O de qué serie Pertenece Este se me escapa Un poquillo La verdad es que No conozco yo Tampoco Demasiado Pero bueno También está Está bastante guay Bastante Chula Sí señor Bueno Aquí tenemos A Midoriya A Deku Que era el que comentábamos Antes ¿No? Que se le veía ahí Parte del brazo Y también tenemos ahí A Freezer No vemos por ahí A un Goku En Super Saiyan 4 De fondo Y demás Pero bastante chula Está muy guapa Esta figura De Deku Me gusta mucho Ya sabéis que a mí My Hero Academia También Me gusta mucho Que estoy haciendo La colección De figuras De Age of Heroes Que también Las vamos repasando Por el canal Y la verdad es que Bueno Esa que ha mostrado Que hemos mostrado De que sí Está bastante chula Sí señor Bueno pues aquí Vemos más figuras Vemos a Naruto Vemos a Bakugo ¿No? También vemos aquí A otra figura De Deku De Midoriya Que también está Está súper chula Bueno fijaos Bueno fijaos Por aquí Tenemos alguna Grandista Vemos ahí De fondo La Grandista Del Ultra Instinto De Goku Vegetas Vegetas No puede faltar Vegetas en la colección Claro que sí Y vemos aquí Estos cuatro Vegetas Estas cuatro formas ¿No? Desde los Zaru Vamos viendo aquí El Super Saiyan Blue El estado base Y el Super Saiyan Que oye Pues siempre Siempre he molado En un montón Sí señor Sí señor Esta foto me gusta Me gusta Me gusta Bueno aquí tenemos Más figuras ¿No? Que es lo que digo Estas figuras Creo que tienen pinta De ser pues eso De colección ¿No? De la colección De Salvat O de alguna colección De estas Y la verdad es que bueno Pues están muy chulas Ojalá se animasen A sacar una nueva Una nueva colección Pero bueno Poco a poco Poco a poco Aquí tenemos más Más figuras A Piccolo Daimao Vemos por ahí A Trunks También Un par de Gokus Que también están Están muy muy chulas Lo que nos decía Kersi ¿No? Que los tiene puestos En un mueble Que a lo mejor No es como el que iría Quizá la idea de Kersi Es que estuvieran en vitrinas ¿No? Que las vitrinas La verdad es que Para las colecciones Llaman mucho la atención Resaltan mucho Lo hemos ido viendo En algunas colecciones De otros suscriptores Y bueno Pero vamos Yo es lo que digo Aún así Mientras que la disfrutes Aunque la tengas En un mueble Quiero decir También es disfrutable Y también Mola mucho Poder verlas Bueno Aquí tenemos más Fijaos Que me gusta Y no sé Me está gustando mucho Esta colección de figuras Que bueno Pues fijaos Ahí lo tenemos La siguiente imagen Pues igual Tenemos incluso por ahí Un Shanks De One Piece ¿No? Creo que este es Shanks Sí De One Piece Tenemos a All Might Aquí en su En su estado Débil Por así decirlo ¿No? Y a ese Goku En Super Saiyan 4 Que veíamos Antes de Refilón Así al fondo La verdad es que Chulísimo Muy muy chulo ¿Eh? Luego fijaos aquí Dando ahí de 16 A Cell En su segunda forma Tenemos a Broly A Vegetto Tenemos a un Cell En primera forma Ahí de fondo Al lado de Broly Esta grandista De Gohan Que está muy muy chula Esta grandista La verdad es que Es un espectáculo ¿Eh? Que cantidad de figuras Que pedazo de colección La verdad Fijaos Aquí tenemos Esto del Señor de los Anillos Estas son figuras Del Señor de los Anillos Gandalf, Aragorn Aquí tenemos a Pues a un orco De estos Montado en un Wargo ¿Eh? Ojo Está Está muy chulo ¿Eh? Sí señor Es que además Pues es eso ¿No? Que hay variedad Hay de muchos Personajes diferentes Mayoritariamente De Dragon Ball Pero hay de todo Un poco ¿No? Y la verdad Es que está Chulísimo ¿Eh? Sí señor Fijaos aquí Otra panorámica Con Con las figuras Ahí tenemos a Star Lord También Que yo creo que Esa no la habíamos No la habíamos visto Esa figura Pero bueno Muy bien Muy chulo Fijaos Más figuras Por aquí Toda la saga de Cell Tenemos por ahí A los androides A Cell A Piccolo A Golden Freezer A Chilai También la tenemos A Goku En Super Saiyan 3 O sea Es que es un espectáculo La cantidad de De figuras Disculpar Si van A lo mejor Un poco salteadas Yo esto es lo que Os comento siempre Cuando me enviáis Las imágenes Que si queréis Que las veamos En un orden concreto Pues yo me las descargo Tal cual me las enviáis Y el orden Muchas veces El ordenador Ya sabéis que Os pone todo Por orden Eh Alfabético ¿No? O numérico Si queréis Que vuestras imágenes Pues vayan En un orden concreto Las veamos En un orden concreto Pues si me las numeráis Cuando me las enviéis Pues muchísimo mejor Se agradece Se agradece Un montón Todo vuestro esfuerzo También Por supuesto Claro que sí Pero bueno Que las vamos viendo Salteadas Tampoco Tampoco pasa nada ¿No? O sea que Sin problema Bueno fijaos Aquí esta parte ¿No? Con Baku Con Trunks Con Goku Con el traje de Yadra Tenemos a Flash También Por ahí ¿Eh? Todo No sé Todo muy bien Muy chulo La verdad Me gusta Me gusta bastante Por aquí vemos La otra parte De esta zona Que tiene dedicada Al Señor de los Anillos Con Aragor Con Pues el Troll A Legolas A Gimli ¿No? Bueno Bastante Bastante chulo Bastante chulo Aquí vemos Pues Más figuras ¿No? Vemos a ese A ese Goku Tenemos Pues las figuras Estas Que yo creo Que son de Alguna colección A Bulma ¿No? Muy chulo Muy chulo La verdad Es que está genial Una colección Muy amplia Muy variada Como decía Fijaos Ese Krilin Muy Muy guay ¿Eh? Si señor Si señor Por aquí Fijaos Un poquito Más de cerca A este Deku Y a este Bakugo Que pertenecen A la misma Colección A la misma línea Más que nada Por cosas obvias ¿No? Como es la base La verdad es que no sé exactamente Que línea será Ya digo Yo desde luego No me conozco De todas las líneas De figuras Que hay en el mercado Ni de todos los animes Ni nada de eso Pero la verdad es que Están también Muy muy chulas Estas dos figuras Representando precisamente Uno de los primeros combates Que vemos entre estos dos personajes Y que bueno Pues está bastante Bastante bien Si señor Y bueno Pues esa sería La última imagen La última foto De su colección Una colección Que me ha gustado muchísimo Muchas gracias Kersi Por haberte animado A enviarnos A compartir Con todos nosotros Estas imágenes De tu colección Que siempre pues Se agradece Un montón Se agradece muchísimo De verdad Y nada Y a mi particularmente Pues me ha gustado Que voy a decir Todas las colecciones Os lo digo Que me gusta un montón Porque siempre creo Que es muy interesante Poder ver Que es lo que tenéis En vuestra colección Y bueno Pues poquito a poco Vamos aprendiendo Muchas cosas Entre nosotros Y eso yo creo Que es lo principal Y sobre todo Pues disfrutar De este momentillo De este ratillo Que pasamos también Todos juntos En este caso Bueno Vosotros Mientras me veis En Youtube En el vídeo Y siempre Siempre es un Gustazo No lo sé Dejarnos en los comentarios Que os ha parecido La colección De Kersi Os ha gustado ¿No? Tenéis alguna pieza Igual en vuestra colección O habéis visto algo Que a lo mejor Os llama un poquito Más la atención Y pensáis Adquirirlo Para la vuestra No lo sé Dejarnos Vuestras impresiones Que seguro Que a Kersi Le hace mucha ilusión Y por supuesto A mi Como siempre os digo Siempre me ayuda Y me motiva Saber Que es lo que pensáis Y saber Pues bueno Que estáis ahí Todo vuestro apoyo ¿No? Obviamente Así que nada más Chicos Chicas Como siempre Os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau